¡Espera, Guasón, espera! Uno de mis mayores rivales siempre ha sido el Guasón. No sé cuál es su obsesión conmigo, pero sus fechorías siempre están buscando llamar mi atención. ¿Alguien sabe de dónde obtuvo ese color de piel? Mi querido Batman, fue durante un robo al interior de una fábrica de químicos que caí en un contenedor de residuos y por eso tuve varios efectos secundarios. Uno de ellos, este color de piel que no es maquillaje y una de mis herramientas favoritas es el gas de la risa. ¡No, Guasón! ¡No lo hagas! ¡Vamos a bailar! ¡Algo que está perrón! ¡Es que toda la gente brinca de emoción! ¡Se mueve muy rico con esta canción! ¡Bienvenidos a la competencia dancística más caliente de la televisión a nivel mundial! En la esquina dorada, usted conoce a nuestro campeón, el fanático número dos del Cruz Azul. El número dos. Próximamente en 100 mexicanos y próximamente también un cariñoso y amoroso padre. ¡Él es el Chapi Pérez! ¡Gracias! Sé que es el torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti. ¿Qué hace falta porra de aquí? No se falta más que mi tía y mi prima. Es el único que hace falta, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuídemelo prima, papá Dios. Yo quería apoyarte. ¿Mande? Yo quería apoyar. Pero se aceptan solicitudes. No, no. Bueno, aunque cuando conozcan a mi contrincante se me hace que la van apoyando. No, 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 de lado. Hasta yo la apoyo a ella. Ahí les va. Bailando por la Ciudad de México. Actriz, modelo y autora, conductora de un éxito tremendo en la televisión, Masterchef. Ella es Claudia Lizardi. De ese lado, ellas no quieren que ganes. Ellas no quieren. Ellas apoyan al capi. ¡Eh! Sí, 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 está de este lado. Ah, no, pues... Clave, hermosa, ven para acá. Traes los prohibidos. ¿Ya sabes cómo va la dinámica? Sí, los prohibidos nacieron con... Poca gente, poca gente logra ganarle al capi. Así como lo ves, hay quienes le dicen un maravilloso mexicano. Me ha ganado otra. ¡Parlante y patrón! ¡Ándale! ¡Ese le echó la 3-23! Bueno, ya sabes que tienes tu momento para bailar. Él tiene el suyo. Compitan de manera sana, por favor, pero a su vez de manera sabrosa. ¡Que comienza la competencia! ¡Que comienza la fiesta! ¡Besa! ¡Besa! ¡Que vengan a besar! ¡Aplausos! 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 No me importa The girls need a break tonight We're gonna take the chance to get out of the town We don't need romance, we only wanna dance ¡Qué va, Álvaro! ¡Qué va, Álvaro! ¡Hugo el nivel! ¡Hugo el nivel! ¡Estaba yo pensando que deberíamos vender esta idea como un programa fitness, como dura. ¿Un programa monetario? Como dura, sí, sí, sí. Próximamente, gimnasios, gánale al Capi cerca de usted. ¡Qué bueno que no entrené en la mañana! Sí, te lo ahorraste. Ahí está tu cardio. 56%, 55% me están diciendo que el prep devenga la alegría. Él o la ganadora lo hará con el 55%. Estoy orgulloso de ti, Trancaso Masterchef. Pasos prohibidos, la final maravillosa. Felicidades, un aplauso clave. Sigan a sus redes sociales para sus próximos proyectos. Gracias. 55%, siento que no hay manera que pierdas, pero peores cosas hemos visto. ¿Es que pierda yo o qué? 55% Venga. Se ha llevado la victoria en esta mañana de martes. Venga, la venida. No, pues, acóllame. No sé si le acabo la fila a mi chicharo, pero no oigo nada. Con 55%, este día ha ganado. ¿Cómo te sientes, Claudia? ¿Qué significa uno de los momentos más importantes de tu carrera? ¿Derrotar al Capi en su programa? El Capi en su programa Bailando no es cualquier cosa. Humillarme, yo diría. No te humillar, porque 55%. Lo que sí quiero decir es que deseo que sea un bebé muy bonito. Gracias por ver MasterChef. Felicidades a mi Rosana. Obvio, Yago y Fer que hicieron un trabajo increíble. A los chefs, estoy agotada. Gracias por agotar por mí. Ya, vete a descansar. Ya, vete a descansar. Una sola cosa más. Gracias a TV Azteca y al equipo que son por recibirme, porque yo sé que aquí hay conductores increíbles y que tener la oportunidad de ser MasterChef es un privilegio. Al equipo que somos. Somos. Querida Claudia. Tenemos más, yo venga la alegría. Claudia Lizaldi, vamos contigo, Flower. Mi Claudia Lizaldi, preciosa. Pero bueno, vamos a la zona de espectáculos y a continuación les vamos a presentar esta entrevista con Marie-Claire Harp. Se acordarán, ella fue novia de José Manuel Figueroa. Ahora se está dedicando un poco más a los deportes y por ahí se filtró que Piqué la había pretendido en algún momento. El ex marido de Shakira, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Marie-Claire? Vamos en terapias. Marie-Claire Harp reacciona a los trascendidos que apuntan que ha sido pretendida por Gerard Piqué. No sé, no sé, fíjate, no sé. Yo a mí como que me enteré. Por algunas amistades, pero no, 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 cero, cero que ver. Jamás lo he visto en persona. Bueno, sí, en un evento hace tiempo, pero nunca nos hemos ni siquiera estrechado la mano. No sé de dónde salió ese comentario, pero nada que ver, nada que ver. Este romance que en redes sociales ha tomado fuerza, supuestamente de que el futbolista likeara algunas imágenes de ella. Mira, él está con clarachía, muy feliz, yo estoy muy feliz. Yo soy Team Shakira 100%. Yo creo que si se llegase... ¡No, no, no! No quiero que me saltique. Creo que yo como fanática de Shakira no le haría eso nunca a mi Shaki. Sí, pero por ahí no van mis tiros, muchachos. Esta fue su postura sobre la supuesta demanda que logró Ana Bárbara ganar la José Manuel Figueroa luego de que éste la acusara junto al hermano de la cantante que habían sido los autores del tema Fruta Prohibida. También tenía que ver en la canción Fruta Prohibida. Sí, ya tenemos que ir. No sabía, no, o sea, no sabía. Mira, el brazo de la justicia le llega a quien le tiene que llegar. Para Venga, la alegría te informó Gabriel Cuevas. Bueno, ya aclaró que se trata solamente de un trascendido, pero significaría que ella le habría quitado el hombre a Clara Chía, lo cual a mucha gente le hubiera encantado. La haría heroína, la haría heroína, pero cuando dice yo soy Team Shakira, que ya no hay manera de que estés con Piqué. Pero ya Shakira ya no está en la vida de Piqué, ella podría estar con Piqué y quitárselo a Clara Chía. ¿Pero tú crees que Piqué le gustaría una declaración así? No, no hay manera, punto sacado. O sea, si ella dice yo soy Team Shakira, no tiene nada que ver con Piqué. No, y además se le ve muy honesta. Sí, sí. Esa es la realidad. Eh, vamos a otros temas. Ya sabes que la gente en las redes sociales lo... Erika Buenfil sube un video en TikTok utilizando un filtro. Sí. Para eso son los filtros, para usarse. Y la gente, ¿cómo pones tantos filtros? Miren esto. Ay, ya. Erika Buenfil fue criticada en redes sociales por subir un video donde usó demasiados filtros en el rostro. La actriz se defiende. Era un filtro de una aplicación que tengo y entonces estaba jugando con mi teléfono y entonces estaba viendo cuál, pero me hice así, pero me hice con varios looks, hasta de gitana y demás y este era el que más se parecía. Entonces parecía que era una foto mía que yo hubiera retocado y no, el filtro la hizo así, porque ahora con la IA uno puede hacer y jugar de mil maneras y para eso son las redes y para jugar y ustedes me han visto de mil maneras, o sea, no es de que yo quiera presentarme así, me han visto tal cual, ahorita estoy con una luz natural y a veces algo desmaquillada y yo hago mis mismos videos de tantas formas. Ella no esconde lo que se ha hecho en la cara, a propósito está por realizarse un tratamiento. Le tengo mucho miedo a las cirugías y esperemos que en un tiempo seguramente recurriré a ellas, caer en buenas manos. Y he estado en manos de un doctor que me ha llevado poco a poco, a veces me pongo mucho, a veces me pongo poco, pero no demasiado inyectada ni nada, y solamente con aparatos, pues para corregir lo que hay que corregir, ¿no? El colágeno se va acabando y la edad y demás, pero déjenme el lunes y van a haber otra. La reina del TikTok ya está acostumbrada a las críticas en redes sociales. Tristemente las redes son así, buenas y malas, tristemente hay que tomar lo que verdaderamente, dices, híjole, aquí sí tienen razón y lo que no, dejarlo pasar, porque muchas de las personas que critican están respaldadas por un perfil que ni siquiera vemos su cara, hasta el hate vende. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. ¿Qué madurez, qué inteligencia? No debe ser fácil, hasta el hijo le han criticado, ¿no? Entonces no debe ser sencillo, pero qué madurez y qué inteligencia. Pero además las nuevas generaciones son las que más conocen de filtros y ese en particular que utilizó Erika, evidentemente te hace un rostro mucho más artificial y estás jugando, para eso son las redes, para eso se inventaron los filtros, punto. Estás jugando, ahora si se echa un París donde te aclara tantito, te relaja, ¿qué? ¿Qué? Y aunque no sea un París o sea otro que te veas más bonita, también es tu deseo. A nadie se le niega un París. Y es tu elección. Como un vasito con agua. Oye, y es tu elección, quien quiera salir natural también está perfecto, no hay ningún problema, pero no tenemos por qué llevar el odio, la envidia, el encono y el coraje a las redes sociales, ¿no? Estamos de acuerdo en esta canción. Eso, tú y yo siempre estamos de acuerdo. No es cierto, casi nunca, casi nunca, la verdad es que casi nunca. Pero bueno, ahora vamos a un tema bastante rudo, porque entrevistamos a Alessandra Rosaldo. Ustedes se acordarán tú, mi Ricky, que hay una controversia entre don Jaime Sánchez Rosaldo y Dulce, la cantante. Papá de Alessandra y manager a su vez. Porque era su representante y parece que hay una controversia de dinero. ¿Qué dice Alessandra sobre este problema en el que está involucrado su propio padre? Vamos a escucharla. Alessandra Rosaldo reacciona al pleito que tienen su papá Jaime Sánchez Rosaldo y Dulce por un adelanto económico que supuestamente la cantante no devolvió. De una gira que tenían planeado hacer con Napoleón y que finalmente no se realizó. Y si él tiene algo que hacer, que lo haga, si vive o no vive, si es feliz o no, lo que diga, lo que salga de su boca, no me interesa. ¿Qué les carmen? Y yo después en privado te digo por dónde. Yo no hablo de él ni bien ni mal, pero si se mete conmigo simplemente lo ignoro. Pero obviamente yo estoy con mi papá y estaré con mi papá siempre, siempre apoyándolo y siempre con él. Mi papá, bueno, además de que mi papá, no nada más porque sea mi papá, ha sido una pieza clave en mi carrera, en nuestra carrera de sentidos opuestos y de muchos artistas. Y por supuesto que estoy con él al 100. Otro tema, a Alessandra no le molesta que digan que ya es abuela. Esto por los nietos que tiene Eugenio Derbez, recientemente Tessa, hija de José Eduardo. No, claro que no me molesta, me tocó ser abuela ya por default, o sea, ni modo. Este, pero soy muy feliz, muy feliz de recibir una integrante más en esta familia, un angelito más que viene a iluminarnos, a llenarnos de amor, que viene a unir a las familias y todos los que vengan, apúrense, vengan, más, 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 para que tengamos nuestro kinder. Sentidos opuestos lanza música nueva, la promoción está a todo lo que da y a Alessandra se apoya mucho en su familia para no descuidar a su hija Aitana. Y a mi mamá es la que siempre está ahí al pie del cañón, mi hermana Valeria, mis dos hermanas, Aislin también, cuando puede, nos echa la mano mucho. Me recargo muchísimo en la familia, en la familia inmediata, porque para nosotros es muy importante que Aitana esté con la familia. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Bueno, su papá siempre va a estar primero, es una realidad, pero es una mujer muy inteligente y no se va frontal, ¿no? O sea, al final es una situación que está viviendo su papá. Es una mujer tremendamente inteligente, lo dijiste bien. Oye, ¿te parece si vamos de nueva cuenta a la academia? ¿Otra vez vamos? Y es que fíjense, si ustedes vieron el concierto, que si no lo vieron no sé en qué estaban pensando, pero hay otro este domingo, uno de los primeros números fue de este muchacho, Brandon. A Brandon en el ensayo le comentaron que había fallecido su tío. Se puso muy mal Brandon, tuvo una baja azúcar muy grave y en estos momentos está muy triste, no sabe si puede continuar en la academia o no. Ya dijo que su mente le dice que siga, pero que su corazón lo está frenando. Y está con Laura, la psicóloga, tratando de sacar lo que trae. Me gusta cantar, pero se me hace difícil... estar aquí. ¿Qué es lo más difícil de estar aquí? No poder aprender. ¿Y por qué no puedes aprender? Porque acá y siempre se me olvidan las cosas. Porque no pongo atención, soy de muy poca atención. ¿Por qué crees? La historia de Brandon, déjeme contarle, es maravillosa. Brandon se dedica a trabajar en el campo. Y créame cuando le digo que tiene cositas, que tiene talento, que el chavo tiene algo en la voz. No les fue muy bien en su primer musical, pero tiene algo en la voz este niño. Y ojalá pudiera concentrarse porque es una gran oportunidad la que está teniendo. Yo veo aquí dos cosas. Uno, el profundo duelo que está viviendo, que es totalmente inesperado para él, porque ya estaba dentro de todo el ritmo de la academia. Y dos, la crítica tan fuerte que recibió, sobre todo de Arturo López Gavito, en ese primer encuentro, ya con el duelo encima, que de pronto le hace perder esa seguridad. La chamba ahora es que la recupere, que se dé cuenta de que está ahí en busca de un sueño, que por eso fue al casting, que por eso hizo una fila, que por eso quiere participar en la academia. Hay que volverlo a colocar en esa posición de poder y de confianza. Bueno, ahí está. Ya lo sabe, lo puede ver las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de las distintas plataformas de televisión azteca. Ahora es momento de ir a la mesa de sexo. Voy para allá. Ándale. Muy bien, el sexólogo Juan Carlos Acosta ya está listo para despejar toda duda que tenga respecto a tu sexualidad. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y aquí estoy listo. A ver, ¿qué vamos a contestar? Mi querido Juan Carlos, en esta ocasión queremos que nos resuelvan las dudas de los jóvenes. Vamos a verlas, ¿te parece? Sí, a ver. Mira, mi novio me pide la prueba de amor. ¿Qué hago, doctor? ¡Ay, no! Ya me pido conmigo. Define la prueba de amor, define la edad que tienes, define qué te ha dicho, define qué tipo de relación tienes, cuánto tiempo llevas ahí, cómo has visto a esa persona, tiene exámenes de laboratorio que te dicen que todo está bien. Creo que todos estos detalles, aunque me escuche muy anticuados, son como muy importantes. Reales. Reales, exactamente. Tener un encuentro sexual con alguien a quien tú crees amar, que no creo que lo ames realmente, porque regularmente confundimos el enamoramiento con el amor y empezamos a entregar muchísimas cosas entre ellas, una relación íntima. Creo que ahí tienes que tomar en cuenta varios detalles. ¿Quién es esta persona? ¿Qué intenciones tiene contigo? ¿Por qué te lo está pidiendo? ¿En qué momento de la relación te lo está pidiendo? ¿Y a qué riesgo se está sometiendo? Y con todo ese conocimiento, bueno, decidir si hacerlo o no. Tenemos otra pregunta, doctor, sobre el mismo tenor. ¿Cómo sé que estoy lista para tener relaciones? Nos preguntan las chicas y los chicos. Ok. Fíjense, este dato a lo mejor se escucha medio raro, pero las investigaciones en la medicina basada en evidencia nos dicen que una mujer está lista para tener un encuentro sexual a partir de los 20 años. Cuando ya hay una madurez en muchos sentidos, una madurez fisiológica, hormonal, psicológica, obviamente en todo lo relacionado con cuestiones hormonales, cuestiones de qué quiero hacer con mi vida, un proyecto de vida. Entonces, creo que hoy la realidad es que la gente está teniendo relaciones sexuales a los 12 años, 13 años, 11 años, muy chicos. Yo atendí un embarazo en una niña de 9 años y la embarazó un chico de 12 años. Evidentemente, esta niña ya menstruaba, eran como unos hijos de dos parejas de amigos y entonces se hace aquí la situación, se embaraza y etcétera. Pero creo que el momento adecuado es cuando tú sientas que hay una madurez en todos los aspectos. A veces llegan personas a mi consultorio, una chavita de 15 años con virus de papiloma humano acompañada de la mamá. La mamá trae al novio de la chavita, que es otro niño de 15 años. Les pregunto cuántas parejas sexuales han tenido siete, ocho parejas sexuales a los 15 años. Bueno, esa es la realidad que tenemos hoy. Por eso tenemos que hablar con nuestros hijos de estos temas. ¿Es igual en hombres y mujeres la edad? Es igual. En relación a las relaciones sexuales, hoy sí. ¿A tu primera vez? Anteriormente como que los hombres estaban como más adelantados, hoy no. Hoy en promedio es 12 o 13 años. Importante, Juan Carlos, resaltar la importancia de la vacuna, ¿no? Del papiloma, hablando de ese caso en particular. Exacto. Y la vacuna, entender que se puede aplicar a partir de los nueve años de edad en hombres y en mujeres. Y poner una vacuna, no estamos dando un permiso para que la gente tenga relaciones sexuales. Estamos haciendo una prevención ante una infección de transmisión sexual que puede terminar en cáncer y que aplicando una vacuna le vas a evitar 100 mil problemas a esa persona. Oye, en comunicación, perdón, en comunicación, hablando de este tema, preguntan también lo siguiente. ¿Cómo hablo de sexo con mis papás? Ayuda, dice Verónica, y tienes, me informan, tiene 14 años. Aquí, evidentemente, antes de hablar de sexo, tendríamos que preguntarnos si nuestros hijos tienen confianza con nosotros de hablar de cualquier otro tema. Hoy en día la mayoría de los adolescentes están aislados, introvertidos, metidos en sus redes sociales y hablan sumamente poco con los papás. Evidentemente, abrir un tema como esos tendría que ser así como con total libertad y con unos papás que sean totalmente receptivos. Hay ocasiones en que los papás se acercan a los hijos, quieren hablar un tema de estos y es en lugar de decir, a ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tienes estas dudas? Es como, pero ¿por qué ya has de andar en eso en lugar de tener enfoques en los estudios? Y cerramos con una puerta de comunicación. Juan Carlos, pero hay algo sobre esta misma pregunta que pasa también. Uno que es abierto como papá, de pronto los hijos, aunque ya saben del tema, les da pena hablarlo con uno, ¿no? Y yo me topé con esta situación justo ayer y mi hija va a cumplir 12 años y le daba mucha pena abordarlo, pero lo platicaba con mi hermana. Entonces, quise hacerla sentir en confianza, pero a la vez le da pena. ¿Cómo hago o cómo hacemos las mamás que nos están viendo para que a nuestros hijos no les dé pena hablarnos de sexualidad y poder tener una buena comunicación? Yo creo que antes de entrar a un tema directamente como así, en relación a una relación sexual o intimidad, creo que tenemos que empezar a cubrir como otros temas. ¿Cómo está como esta parte de la higiene sexual? ¿Cómo está la parte de los cuidados en relación a la medicina sexual? ¿A qué me refiero? Cada cuando llevamos a que revisen a nuestros hijos, me enteré que menstruaba porque me dijo o porque el pediatra veía que en sus niveles hormonales lleva a llegar como ese momento. Abrir primero una puerta de comunicación hacia cosas como muy leves y siempre tratar de combinar como este aspecto con el amor que tenemos hacia nuestros hijos y que por eso nos importa saber de esos temas y también reforzar demasiado que la parte de sexualidad, si bien acompañada de un sentimiento de amor, de autoestima y de amor propio, siempre va a resultar mejor. Cuando se acerque uno de nuestros hijos con nosotros a hacernos una pregunta de sexualidad, no respondas así de inmediato la pregunta. Escanea un poco por qué te lo están preguntando. ¿Por qué te llama la atención eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo qué quisieras saber? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Qué pasó? Porque a veces queremos responder algo y damos información de más cuando a veces pudiéramos hacerlo de una forma más tranquila. Bueno, una vez más vemos que la comunicación es fundamental. Había otro caso relacionado con esto también. Ya tuve mi primera vez como lo hablo con mi mamá, como se lo digo a mi mamá, ¿no? Hay que empezar desde antes, fomentar esa comunicación y confianza desde antes. Pero bueno, en este caso... Claro, aquí obviamente esta parte de ya tuve mi primera relación sexual, hay que ver a qué edad estás teniendo una primera relación sexual. Y si tú eres un joven, un adolescente que está viendo este programa, que creo que así es, entiende que la vida sexual es algo a donde le tienes que meter cerebro, no solo meterle hormonas. Y si una persona te cuenta lo máximo en esta experiencia, tienes que tener como el conocimiento y ver qué es lo que están proponiendo y por qué. Entender que esto es un proceso fisiológico donde hay riesgos de enfermedades, de embarazos, de situaciones complicadas, que a veces si puedes esperar un poquito, te va a ir muchísimo mejor. Y ese sería el consejo, todo a su tiempo. Increíble, increíble, increíble. Gracias. Aparte de la comunicación, como bien lo dice Pato, creo que también la comprensión por parte de los papás es sumamente importante. Juan Carlos Acosta, sexólogo, gracias por estar con nosotros a través de sus dudas a través de sus redes sociales. Nosotros continuamos aquí en Venga la Alegría. Search. ¡Bienvenido a Inolvidables! ¡Bien! ¡Bienvenido a Inolvidables! Pero no lo convozco yo, lo convozco, señor Patricio Borghetti. Gracias, señor, ya estamos. Vengo de hablar de sexo, así que me siento muy emocionado. Muy bien. ¿Qué tenemos? Vamos a jugar porque tenemos dos categorías muy ad hoc, la verdad, con estos tiempos, que son superhéroes y supervillanos. El día de Batman no podía ser de otra manera. Vamos a ver si está. Vamos a ver. Hagan un piedra, papel o tijera, por favor, para ver qué equipo elige. A ver, encubierto. Primero, su categoría. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ay, me le interesa! ¡Ay! ¿Quién quiere que empiece? Depende. A ver, sácale cuantos. Categoría 1, categoría 1, categoría 2, y que empiecen el equipo de Tabata. Muy bien. Categoría 2, supervillanos. Viva, vale. Tendrán un tiempo limitado para ver las siguientes imágenes en 3, 2, 1. Menos... Guazón, Thanos, Lex Luthor, Duende Verde, Octopus, Venom. Se fue. ¡Ay! Me fui, me fui. ¡Corre tiempo a partir de ahora! ¡Tanos! 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 ¡Lex Luthor! ¡Lex Luthor! Duende verde Duende verde Octopus Octopus Ultrón 6 segundos 3, 2, 1 Tiempo Muy bien 7 respuestas Vamos a ver también Cuantas fueron consecutivas Ahí está la gráfica El Guasón Thanos, Lex Luthor Duende verde Octopus Son consecutivas Ultrón y Venom Están pero no están consecutivas Lo cual hace que tengan 7 en total Con 5 consecutivas Vamos con el equipo de Jime Jime te quiero participando Tú eres buena para los superhéroes Espero que salga Spider-Man Vamos a ver las imágenes En 3, 2, 1 No es secreto Pueden hablar Capitán América Ahí está Corre tiempo a partir de ahora Spider-Man Ant-Man 15 segundos Capitán América 12, 11 Pueden gritarlo No hay problema ¿Quién sigue? 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 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ant-Man 6, 5, 4, 3, 2, 1 Están en orden Vamos a ver Batman Superman Spider-Man Thor Capitán América Hulk Hulk Ant-Man Ant-Man Es correcto Se acabó Por orden Consecutivo Gana el equipo de Ricardo Capitán América Jimena Y por eso ganaron Seguimos con más En Venga la Alegría Y Flower Power Vemos como Brandon En este momento Sigue con la psicóloga Tratando de tranquilizarse Porque Día 2 Y un chavo con talento ¿Quién renunciar? Claro Que se tome todo el tiempo Que necesite Y que requiera Es importante Hasta que se sienta Saludable mentalmente Y otro chavo Que no lo hizo muy bien Y las críticas Le están pesando Es Julio Y tuvo que entrar Héctor Martínez A decirle Broder Te mereces estar aquí Está pasando esto En vivo Mírenlo En serio Te mereces estar aquí Y yo voy a ser Implacable contigo Porque necesito Que estés en cuerpo Y alma al proyecto No quiero un niño Bobo Llorón Que esté esperando Que su mamá venga O papá venga Y lo papache No Quería ser artista Se jode Quería ser mejor Mejor ser humano Lo enfrenta ¿Sí o no? Sí Lo primero que le dices Te mereces estar aquí Es una paloma Échale ganas Porque por algo Llegaste hasta aquí Pues bueno Recordarles Pueden seguir la transmisión 24-7 de la Academia En la Academia.tv En la app de TV Azteca En vivo En el canal de YouTube Oficial de la Academia En Total Play Y en Disney Plus El 24-7 ¿Cómo se están preparando? Ya lo salen Ya nos vamos ¿A dónde, Ricky? Al Ultimátum ¡Ay, a jugar! De los creadores De La Gatúbela Interpretada por Luzelena González La más sexy En la historia De Batman ¡Ay, no la viste Sacar una bola de pelo Mi ser ches Esto es Ultimátum Este día juega Ricardo Casares Capi Pérez Luzelena Pando Borghetti Jimena Longoria Mauricio Marcelata Tabata Jalil Vamos a jugar Nada más no estuviste Para hacerme trampa Y gané A ver si es cierto Ricky Mataron a morir ¿Cómo se llama El platillo Que vemos en pantalla? Ahora Es un tamalito Mi ser ches ¡Correcto! Un tamalito Esos casi no se ven Los de verde Capi Pérez Sí ¿Qué animal Es más lento? ¿La tortuga O el caracol? Tiempo El caracol ¡Correcto! Caracol Caracol Luz Caracol Díganmelo ¿Cuál es la capital? De Durango Tiempo Durango Correcto Un saludo Pato Durango Durango ¿Cómo se le llama A la descamación De la piel En el cuero cabelludo? Tiempo Caspa Correcto El diablo Es un demoniado La verdad Ibena ¿Cuál es el país Más grande Del mundo? Tiempo China Incorrecto El país más grande Del mundo Es Rusia Necesitamos una vida A Jimena Longoria Es que me están Siendo que rápido Más Sí señor Dice Ricardo Que no Que no es cierto Dice Ricardo Adentro ¿De qué fruta Vive Bob Esponja? Tiempo Es una papaya La verdad No sé Pero voy a decir Una piña Correcto Papaya Papaya Tapa cali Completa el refrán Ay Dios mío El que es perico Tiempo Donde quiera saca El que es perico El que es perico Donde quiera habla No sé No me lo sé El que es perico Donde quiera El verde Le quitamos Una piña A Tapa cali Segunda ronda Ricardo Señor ¿Cuántas patas Tiene una mantis Religiosa? Tiempo Esa Se la voy a rebotar A Mi querida Jimena Longoria Por supuesto Yo se la rebotó A mi amigo Pato Yo se la quisiera Rebotar Al Capi Capi Pérez Ocho Ocho Es la respuesta De Capi La respuesta correcta Es Seis No Le quitamos una vida A Capi Pérez Pero de qué especie De mantis Capi La religiosa Ah no Yo no reboté No sé por qué Lo vencé Una disculpa ¿Cuál era el mío? ¿Qué quieres Capi? ¿Cuál era el mío de este? Creo que es este Bueno Capi Sí ¿Quién es El youtuber Con más suscriptores Del mundo? Tiempo Mr. Beast Correcto Mr. Beast Con 305 millones De suscriptores Y con tanto Sí Él y sus chocolates Muy bien Qué buenos son Luz Dime Search ¿En qué año Nació El Malilla? Tiempo No pues Se la rebotó Al Capi Yo se la rebotó A Pato El Malilla Nació exactamente En 1997 Cerca Nació en 1999 Le quitamos una vida A Pato Borghetti Bueno Se hubieran puesto Se hubieran puesto El Malilla No son así El Chacalón El Valle Correcto 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 Punto para Patricio Borghetti Jimena ¿Cuántos dientes Tiene un gato adulto? No, espérame Internet Internet 10 segundos ¿Cuántos gatos Tiene un diente? ¿Cuántos dientes Tiene un gato adulto? ¿26 piezas? ¿26? Eso es incorrecto Es que dijo Maru Que rápido la sección 30 dientes Tiene Le quitamos vida Jimena Y la despedimos ¡Me voy! Ya tan pronto Mau Uy, sí, señor ¿En qué año Se proyectó La primera película De la historia? Tiempo Asas Alianza Con Ricardo Casares Esa es especialidad Primera película 1899 La respuesta correcta es 1895 ¡No! ¡Ese no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ese es 1899! Aquí los registros dicen 95 No, no, no Esos registros del ¿De dónde? Del vampiro Aldair Tabata Jalín ¡Ay, mande! ¿Cómo se llama el personaje? Todos es verde Todos es verde ¿Qué? ¿Cómo se llama el personaje Que vemos en pantalla? Me lleva ¡Ay, sí, Tabatita! Es de los Rugrats Y Se llama Tommy ¿Tommy qué? Tommy Tommy Yo no sé su apellido Me está diciendo El interventor Que te la vamos a ver Correcta Pero el nombre completo Es Tommy Peoples ¡Ah! Muy bien Ricardo Casares Señor Sepúlveda ¿Cuántos dedos Tiene en total Un perro? Tiempo ¿Luego? Esa Me voy a liar Con Capi Pérez Capi ¿Tú tienes perro, Capi? Eh, nomás eso Sí, tienes Un perrazo que me cargo Eh, 16 ¡16! La respuesta corriente es 18 ¡No! 18 Estuvieron cerca Bye bye En cada pata delantera 5 en cada pata delantera Y cuatro en cada pata delantera Está muy difícil Está bien difícil Le quitamos vida A Ricardo y a Capi Y los despedimos también Aquí pregúntanme ¿Qué? ¿Qué difícil estaría? Luz No, no Dime ¿Cuántos años Tiene Marco Antonio Regil? Tiempo Si mal no recuerdo Marco debe de tener ahorita 54 años ¡Correcto! Perdón, perdón Qué bien lo recuerda Es que lo recuerdo porque Marco fue mi novio Le mandó un beso ¡Ay! Sí A los 19 años No, pues ya dejamos Nos quedamos aquí en el chisme ¿Verdad, verdad? Sí Ahora sí que cuando comía carne Se lleva cuatro Muy bien Muy bien, punto para Luz Elena Pato Sí ¿Qué día se celebra El Día de la Secretaria? Tiempo Sí Fue hace poco Internet Internet 10 segundos Es El Día Que no corre el Internet ¡No! El día es el 17 de Julio Todavía está pensando Le quitamos vida a Patricio Borghetti También lo despedimos ¡Ay, Dios mío! ¿Quién va a ganar esto? ¡Venga, vamos! ¡No puede ser! ¿Cómo se llama la actriz Que vemos en pantalla? ¡Ahora! ¡Tiempo! Mi novia Voy a ti Se la voy a Rebotar A Tabata Tabata Jalí ¡Qué pena! ¿Pero qué crees, Mau? No me la sé No sé quién es esa novia de Richie ¿A quién se la rebotas? Ana ¿Tengo otra de ahí vivos? Sí A Lucelena A Lucelena ¿Qué? ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama la actriz? Ay, es que... Es que... ¿Esa no fue tu novia de casualidad? No ¡Ay! Ricky, no Ahora ¿Quién es la chica? No fue la horreta Rachel La novia de Richie, pues Rachel McAdams Le quitamos vida A Lucelena González Está muy perro Muy bien No, se puso perro Tabata Jalí Ay, madre santa ¿Lista, Jalí? No ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo? Tiempo El área de un triángulo, supongo que es lo mismo que el de un cuadrado Este... Voy a usar internet, a ver ya Internet 10 segundos Está ligada, está ligada la 1 Base por altura, partido por 2 Muy bien Base por altura sobre 2, punto para Tabata Jalil Bien, Tabatita Luz Elena González ¿En qué estado de la república se encuentra la localidad llamada Lengua de Buey? Tiempo Internet 10 segundos Y algo, Luz Elena Ahí voy, ahí voy, Lengua de Buey Ahora Lengua de Baja California Correcto Alcanzó otra Alcanzó otra Oye Nada más por esta se la merece Apenas Mal Sí, señor Ya, mataron Ya no tienes nada Soy Marcelata ¿A qué le teme una persona que padece de entomofobia? Tiempo Ok Entomofobia Internet Internet, 10 segundos A la gente A la gente Entomofobia 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 Miedo a los insectos Correcto Muy bien Llega a los aciertos Mao Tabata Sí Agua con Tabata ¿De qué país es endémico el ajolote? Tiempo El ajolote es endémico de México Correcto Ay, tuve miedo Punto para Jalil que llega a 3 aciertos El acholos, maujo de agua Luz Órale Vos matar o morir Matar o morir ¿Contra quién? No entiendes Pues con... ¿Por qué no? Contra... Yo sé, pero pues... ¿Qué? Contra Tabata Va a ser lo mal de mí Contra Tabata Talil Está Tabata Muy bien La pregunta es... ¿En qué ciudad se encuentra el Cristo Redentor? Oh, en Río de Janeiro ¿Río de Janeiro? Río de Janeiro Y eso es correcto O sea, me mató Y despedimos a Tabata Jalil Luz Helena tiene a 4 aciertos Mau Pero te quiero Tabata Ajá Mau, barcelata También me va a matar o morir Es uno contra uno Vámonos Vámonos Venga, venga Muy bien Si aciertas, se va Luz Helena, Mau Venga ¿Cuál es el primero? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Cuál es el primero De los 10 mandamientos Del Antiguo Testamento? Tiempo Debe ser Amarás a Dios Sobre todas las cosas ¡Correcto! ¡Se va Luz Helena González! ¿Sabes qué? Ya no te quiero Gracias al Instituto de la Veracruz Allí en Alvarado En la escuela de monjas Donde estuve prácticamente Toda mi infancia Vas por el triunfo Pregunta de opción múltiple ¿Cuál es el deporte nacional de México? A. Fútbol B. Charrería C. Jaripeo Tiempo Debe ser La charrería ¡Correcto! ¡Gan! ¡El ultimato! ¡Mauricio, barcelata! Esto vuelve a papá ¡Bien! ¡Bien! Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial Que se llama Sin Palabra Comenten por favor con el hashtag Uncafecito Para disfrutar Disfrutar de este juego Con cero polémicas prácticamente Durante toda la semana A jugar Piela, pelo, tijera ¡Eso! Comienza el favorito Atención Equipos completos No, falta Cris Me encanta No sean así Falta Cris Falta Cristal No sean así Qué mala onda Bueno, vamos Qué mala onda Comienza Este martes Siento que va a ser robo Tira bien Tira bien Lo sentía Lo sentía Lo sentía Lo libré Atención Favorita Pero ya Salieron como 8 malos unos 20 segundos Aquí estoy Aquí estoy 20 segundos 3, 4, 5, 6, 7, 8 20 segundos A partir de ahora Tres, dos, aves Primera Es la La dos La segunda La segunda mujer ¡Juntos! Bien Para el favorito Que comienza Ganando 1 a 0 Y viene Jimena Jimena Que lo va a tirar bien Ahí está Vale, vale Claro Biuche Cabiuche Vamos a ver ¿A quién? Mauricio ¿Se pone a ese lado? Sí 20 segundos Con el buche 20 segundos Dale una señal A partir De Ahora 6, película La La calculadora Más La computadora La suma La suma De La suma de todos los miedos Punto Es que tu cuerpo Es pura renalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo Es pura renalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Sube la renalina Muy bien Lo resolvió La suma Muy bien No era tan fácil Vamos Bien Bien Vale Bien Y el luce No se ve tu Gracias Una vez Estamos con esto Cantado Cantado El bote radioactivo El bote radioactivo Que llegará En instantes Nada más Vamos Gracias Vamos a ver, ¿qué tal les va con el huy? Ay, no lo has visto, Pati. No manches. Que las cámaras te vean. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. A partir de ahora. Cinco horas a las películas. La primera. El golpe. El ataque. El ladrón. El ataque. El ataque de los dragones. El ataque de los dinosaurios. Punto. El ataque. El ataque. Y ya salió la más fácil del bote radioactivo. Venga, Florí, con el piso. Cuidado, cuidado. Vale, vale, vale. Venga, Florí. ¿Qué? ¿Qué fue? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, es que tira re mal, la verdad. Veinte segundos. Veinte segundos para recuperar. Mucha suerte. Veinte segundos. A partir de ahora. La casa. La comunidad. La fachada. La vecindad. La montaña. La montaña encantada. Abandonada. Olvidada. Despreciada. La montaña rebelde. La montaña rebelde. ¡Punto! Florecita, no queda. Tú te lo buscaste. Por respetar mi pasión. Me encendiste mi hoguera. No tiene dolor. No tienes buena manera. Florecita, no queda. Tú te lo buscaste. Por respetar mi pasión. Me encendiste mi hoguera. Se ve que Florecita fue siempre muy rebelde. Florecita. Qué natural. ¿Qué es esto? Nunca entendimos. Vamos. ¿Quién viene? 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 Vale, vale, vale. ¿Quién viene? No, no, no. No, no. Deja que Kike agarre su huevo. Ahora. Yo por ser amable. No, Kike. Agarre su huevo, Kike. Dos a uno. Punto doble. Salió un dos. Qué desconfiado, de verdad. Ve. Veinte segundos. Veinte segundos. Más es el que tú agarrás a partir de ahora. Tres películas. Guerra. Asesino. Asesinato. Venganza. Crimen. Venganza. Obicidio. El. Matanza. Matando el tiempo. Punto. Bien. Cuatro a uno. Toma la delantera. Bien. Bien. Bien tirado. Vale. Bien. Bien. Puede partir. Veinte segundos. Veinte segundos. Veinte segundos. Muy bien. A partir de ahora. Película, la primera. Sueño. Noche. 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 Noche de terror. Punto. Si, 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 si. Ve en realidad. Llega ya. Cágate en la oscuridad. Llega ya. Vuela ya. El soñar me va a matar. Basta ya de esperar. De la misma forma así. Necesito tu luz. Que vuelva a su esclavitud. Ah, ah. Que vuelva a su esclavitud. ¡Una botina de la suerte! Me tira antes para que... En el robo. Tres. Otro. Vuelve a estirar. Vamos. Ahí está. Vamos. Pequeña tabacita mágica. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Gracias a Dios! Un punto de mover la cámara. No puedo entender. Un imán. Veinte segundos. Veinte segundos. Veinte segundos. A partir de... Ahora. La primera. En... En un... En un lugar. En un regalo. En un huevo. En un huevo. En un nuevo. En un nuevo. En un nuevo mundo. ¡Punto! Bien, el capi. Ya que... No vale, no vale el dar. Ahí está. La bolera. Es robo. No, no me pueden robar. 20 serán los segundos. 20 segundos naturales. A partir de... Ahora. No sabes cuál es. Primera. Un. No, la primera. Estaban. Muerto. Enterrado. Cementerio de mascotas. Cementerio de autos. Cementerio de jabones. De automóviles. Cementerio de cómics. Juntos. ¡Ay, qué lindo! En el último instante, Jimena. En el último instante, Jimena. La pared lo desvió. Atención. Cementerio de mascotas. También tiró mal. Con las actuaciones especiales. 20 segundos. Cuidado. De petunia. 20 segundos. A partir de... Ahora. No sabes cuatro, la primera. Lluvia. En. En. La. Los. Lluvia. Lluvia en los pies. Lluvia en los zapatos. Lluvia en los zapatos. Lluvia en los zapatos. Lluvia en los zapatos. tres, seis. Ahora, favorito. Adelante. Jimena, que está siendo la figura de su equipo últimamente. Ahí estamos. Ahí estamos, vámonos. Vale, vale, vale. Muy bien, vale, vale. Son dos. ¡Funciona mi canción, cabrón! ¡Eso es tan largo! ¡Tos, dos, dos, dos! ¡Tos, dos, dos! ¡Tos, dos, dos, dos! ¡Tos, dos, 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 dos! ¡Sí me gusta un cha-cha-cha! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Tres, no sabes! ¡Todos! ¡Mis! ¡Todos mis hijos! ¡Todos mis papás! ¡Todos mis padres! ¡Punto! Es una lina que por dentro me atrapa Me tiene el borde de la locura Es que tu cuerpo Es una lina que por dentro me atrapa Me tiene el borde de la locura ¡Sube la regalina! ¡Sube la regalina! ¡Último turno por equipos! ¡Ligera ventaja para el favorito! ¡Y buche-cabuche! ¡Sí! ¡Que puede ser peor! ¡Venga! ¿Andes? ¡No, necesitan! ¡Sí, es que no se llevan ellos todos! ¡Ah, es cierto! ¡20 segundos! ¡Venga! ¡20 segundos! A partir de... Ahora. Película 5. Primera. Espera. Quieto. Para. Tropieza. Detente. A antebajo cabe con el la los que duermen. Sueñan. Detente con los sueños. Quieto con los que sueñan. Tranquilo. Cuidado con los que sueñan. Cuidado con los que sueñan. Estaba cerca la bala, pero no lo pudo robar. La conjugación fue un poco diferente. La tenían, pero aquí, aquí pueden empatar. Vale. Para empatar. Puede partir para lograrlo. Vamos a ver. Casi era un 2. Se pasó. Se pasó. Me pasé de todo este. De calma, quieto, tranquilo. ¿Me puedes partir, Capi? 20 segundos. 20 segundos. Ay, no, qué nervios. Ya es el último, ¿no? A partir de... Ahora. Ahora. Cosas que... Cosas que nunca... Cosas que nunca te di. Cosas que nunca te di. ¡Punto! Se define con el dado. Un tiro. Un tiro por equipo. El que sume más ganas. Vamos, del vértice. Ahí está. Es un 2. A Loreto, vamos. Vamos a siempre. Ahí estamos. Ya. Vueso. Ahí estamos. ¡Vueso! ¡Vueso! Otro tiro. Otro tiro. Tocín, que no la suelte. No la suelte, no la suelte. Tocín, no la suelte. ¡Vueso! 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 ¡Vueso, vaso! ¡Vueso! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Tres! ¡Ah! ¡Gena! ¡El favorito! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 El pingüino es uno de mis peores enemigos, pero hay varias cosas que muchos no saben de él. Cuéntales, pingüino. ¿Era actuado o no? ¡Sí! ¡Yo soy el pingüino! Mi verdadero nombre es Oswald Copperpot. Y a diferencia de otros enemigos de Batman, yo no estoy loco. Estoy en pleno uso y razón de mis facultades mentales. Por cierto, uno de mis accesorios favoritos es este hermoso paraguas balístico que tanto te ha hecho sufrir. ¡Ah! 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 Rompe los esquemas, pon el alma, juegue siempre a ganar. Tú puedes... Bueno, se vivió el primer día en la casa de la academia y estuvo fuerte, Ricky. Estuvo fuerte. La verdad es que el director Héctor Martínez dio la bienvenida a los académicos con un verdadero tipo de régimen militar. Ha sido polémico en redes. Ustedes escríbanos, díganos qué opinan. Vamos a ver. Lucha y demuestra. Bienvenidos a la academia. Ya saben muchos de ustedes lo que se trata este proyecto y lo que es. La academia es una academia de alto rendimiento. Queremos saber de ti. Adelante, Caro. Llegué a vivir acá en la Ciudad de México hace casi... Caro, no quiero su biografía. Llegar a los escenarios más grandes de México. ¿Para qué quieres estar en ese escenario? Para cautivar a la gente con... ¿Para qué? Para cautivar a la gente. Para cautivar a la gente con un poco de la música. Míos, de nosotros. ¿Qué nosotros? ¿Eres banda o qué? Ánimo, ánimo. Hola, soy Evans. Hermanos. De Apaxingal, Michoacán. Tengo 24 años. Y estoy aquí porque lo necesito y porque lo necesita mi familia y porque sé que tengo... O sea, ¿estás aquí por negocio? Estoy aquí para mostrarle a la gente que, pues, también en Acapulco hay talento. Ah, ¿eres secretaria de turismo o qué? Y eso fue lo amable, esa fue la parte fácil porque mi flower... A ver, estoy de acuerdo que los quiera despabilar, pero que no se los olvide que ellos están llegando por primera vez y de pronto puede ser demasiado fuerte. O sea, ¿tú no estás de acuerdo? No es que no esté de acuerdo, sé que lo hace por su bien, pero al final ese primer encuentro creo que debería ser un poco más joven para darles... O sea, ¿no estás de acuerdo? Sí, que les dé un poco más de seguridad y no tanto miedo. No estás de acuerdo. Porque después llegó la revisión del primer concierto donde también el maestro Héctor llevó a los académicos hasta el límite, en especial a Jessy y a Brisa. Lo vemos y discutimos, si quieren. Yo merezco estar aquí. Párate y dilo. Abre los brazos. Vámonos. Yo merezco estar aquí. ¡Más recio! Yo merezco estar aquí. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! Y te digo una cosa. Estamos muy orgullosos de que estés aquí. ¿Sí? Adiós. No te vayas ahí, porque tú eres de las que escabulle, ¿eh? Dos veces dijo, es una niña tramposa. ¿Quieren una opinión? Tú primero. ¿Y tú? Ven para acá. Sí, sí, sí. A ver. Claro. No somos ningunos tontos, eres una escurridiza. No, 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 no. No. Porque fuiste muy cobarde igual que él. No escabullas, ¿no? Y te vas tú y sí, yo también me voy. No te escucho. ¡Brisa Santana! ¿Quién es Brisa Santana? ¿Quién eres? ¡Brisa Santana! ¡No escucho! ¡Brisa Santana! Es que una cosa es la motivación y otra es el miedo. Sí. Él debe tener cuidado de no generarles miedo. Sí. Héctor, Héctor, puede ser polémico, sí, pero sabe lo que hace. Lo que pasa es que hay este tipo de maestros, a algunos, algunas personalidades les saca lo mejor y a otras no. Es un arma de doble filo. Bien. Te puede ayudar esa exigencia, ese llevarte al límite. A veces funciona, pero depende de la personalidad de cada uno. O al revés, vato, te enconchas. Porque te da muchísimo miedo, ¿no? Correcto, correcto. Yo solo voy a decir una cosa. Ayer se lo dije al director enfrente. A mí puede ser que me guste o puede ser que no me guste. Pero el director Héctor Martínez avienta su currículum y todas las academias que ha hecho y todos los éxitos que este método, de alguna manera, han conseguido. Bueno, en medio de todo esto, Flor se llevó su parte por llegar tarde a la sesión. La tocalla. A ver. ¿Y tú crees que la puntualidad es una falta de respeto? Sí. Entonces, ¿eres una irrespetuosa? En ese aspecto, sí. Ah, entonces ya me queda claro por qué tu actitud. Pero... Maestra, maestros, ojo rojo con la señorita. Sí, a ver, te lo digo los ojos. Si es un problema que tienes claro, creo que tienes un problema muy severo de la autoridad. ¿Te molesta sentir autoridad? No creo. Chequémoslo por ahí por donde viene. Te va a hacer bien. Vienes a cambiar tus problemas. Vienes a transformarte. No vienes a que todo el mundo cambie por ti. No eres necesaria en este proyecto. Imagínate qué bocanada de agua fría que te digan no eres necesaria aquí cuando ha sido tu sueño. Sí, Flor, pero llegas... Seguramente por ahí. El primer día no le puedes contestar al director. Sí. No creo. Y no vuelve a llegar tarde, yo creo. Pensaría, después de esto... ¿Primer día y llegó tarde el primer día? Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero hay un punto que están olvidando, ¿eh? El maestro Héctor tiene muchas generaciones trabajando, pero las de hoy, las de hoy en día, las de 2024, son diferentes, ¿eh? Y reaccionan diferentes que hace 20 años. También le pregunté eso a Martínez, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Y me dijo que él no tiene la misma técnica hoy que la que tenía en el 2002. Porque hace 20 años éramos muy distintas dos jóvenes. Sí, sí, sí. Ahora los chavos están aquí por tú. Yo le pregunté eso, le pregunté eso. Por eso, la verdad es que les recomiendo mucho, compañeros, porque hay un acceso bien interesante. No se pierdan esta noche ni ninguna. Camino a la fama con lo mejor de la jornada de los académicos y con distintas actividades que estamos teniendo. 10 de la noche, Azteca 7, no se lo pierda, ¿eh? Ahí estamos viendo a Jessy, que hasta el momento es mi favorita. Me reservo a cambiar, pero en este momento cantó muy bien. Y está con la psicóloga Llore Llore. Es que los lleva al límite de lo que están viviendo. Es muy fuerte. Está buena la academia. Sí. Vamos a... Alineados, Patricio. Alineados. Qué suerte. No, no juego. Por suerte está vendado. Sí, le habíamos puesto una pausa. Son 12.38. En este momento continúa la hora de la diversión. Y vamos alineados VIP. Y arrancamos esta jornada que en esta ocasión recibe una dupla de galanes, los dos hombres más guapos de México. Brian Vázquez, que está con nosotros. Brian Forjier también. Y ahora somos los tres más guapos de México. No, no, no. No te metas. Somos solo. Tengo una duda. Dígame. ¿Y dónde dejas a Sergio y a Capi? Ah, no. ¡Somos hombres guapos! Sergio. Sergio y Capi, nomás por eso, pasen ustedes dos como la parte básica de venga la alegría. Va a ser un honor. Un honor. Ahorita me platican los dos, Brian, por favor, a dónde van, cómo es, de qué se trata, porque tenemos plática pendiente. Por lo pronto vean cómo se juega Alineados VIP. ¡Vamos! Estamos listos con los de casa. Escriban allí, en su pizarra. Sí. Una bebida que se toma caliente. Ah, cómo no. ¡Segundo uno! ¡Segundo dos! Esa sí se toma caliente. Y esa se toma... Y esa se toma cuando uno está caliente, ¿o cómo? A ver si las saco bien. O las dos. A ver si las saco bien. A ver, échala para abajo, por favor. Tómense, por favor, porque reciben, a partir de ahora, un bonito aplauso del público. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Muy bien! Vamos a la número dos. Que saquen el café, dicen Capi. Ahí va. Número dos. Escriban allí, en su pizarra. Sí. Una prenda... ¿Prenda? Que siempre... Siempre. Olvidamos. Olvidamos. ¡Hala! ¡Segundo uno! Que siempre olvidamos. Segundo dos, en cualquier momento. ¡Ay! Yo no, raza. Sí. Cuando olvidas eso, mi Serch, ¿dónde lo olvidas? Sergio, a ver. No, no, no. No, no, no. No te voy a hacer lugar. Ok, tienes toda la razón. Aquí el grupo conoce muy bien de sus lugares. A ver los dos, por favor. Vamos a ver los dos. Tienes los pizarros ahí acá. Esa es muy buena, Capi. ¡Sergio! No, mi Sergio, no me hagas esto. Tómense, por favor. No me hagas esto. Y reciben. Eso, Sergio. Una vez más, de parte del público bonito. ¡Alto voltaje! ¡Bájale los voltios a esto también! ¡Qué muy bien, Capi! ¡El suéter! ¡El suéter! ¡El suéter! ¡El suéter! ¡El suéter de la escuela! ¡El suéter de la escuela! ¡El suéter de la escuela! Pero ahí tenemos a mamá que cuando mamá tiene frío es cuando uno se pone el suéter. ¿Se te olvidaron ahora? ¿Se te olvidaron los calzones? ¡Sí! ¡De hablar! ¡De hablar! ¡Los calzones a uno se le olvidan! ¡Dónde uno nunca sabe! ¡Esto es típico! ¿Cómo los calzones? ¡Vamos a la tercera! Escriban, por favor, allí en su pizarra un apellido... ¡Apellido! ¡Mexicano! ¡Mexicano! Así está muy fácil. ¡Cómo no! ¡Segundo uno! ¡Segundo dos! ¡Voy a pensar cómo ser! ¡Segundo tres! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Ahí está mi Capi! ¡Ahí! ¡Déjenme decirles que hay uno de ellos que es el más popular en nuestro país! ¡El más! ¡Más! ¡No hay uno más que exista que ese! ¡En nuestro país! ¡Y podríamos pensar que es otro! ¡A ver si no me metí el pienso! ¡Toma! ¡Vamos a tomarnos, por favor, Capi de la mano! ¡Bájale a los amperes! ¡Se está yendo la luz! ¡Estos son lo que pasa por dentro de ti, Seriana Pérez! ¡Ah, ok, perdón! ¡Ahí va! ¡Reciben! ¡A partir de ahora un bonito! ¡Alto! ¡Voltaño! ¡Ah! ¡Herdantes y González! ¡Ahí están! ¡Pérez! 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 ¡No alguien puso Pérez! ¡Únicamente un acierto! ¡Un acierto! ¡Ahora sí invito a los dos Brian! ¡Que pasen los dos Brian, por favor! ¡Aquí al frente! ¡Sí! ¡Primer Brian! ¡Brian Vázquez! ¡Primer lugar de Mister Model México! ¡Brian Vázquez y Brian Fergier! ¡Segundo lugar, Mister Model! ¡Ustedes van a Tailandia a representar a México! ¡Tailandia! ¡Ya en poquito tiempo! ¡Yo en diciembre y tú en... ¡El mes de octubre! ¡Ya tengo dos meses y medio! ¡Octubre y en diciembre! ¡Diciembre! ¡Ok! ¡Van representando a México cada uno en certámenes distintos! ¡Sí! ¡Yo en International y él en Global! ¡Ahí está! ¡Mucha suerte, por favor! Toda la gente se comunica con ustedes a través de las redes sociales para que nos vayan siguiendo y nos vayan dando sus resultados, ¿les parece? ¡Claro que sí! ¡Estamos ahí! ¡Octubre y diciembre! ¡Sí! ¡Me parece perfecto! ¡Vamos a jugar por lo pronto! ¡Vamos a jugar! ¡Y ahorita me siguen contando un poco de esto! ¡Señores! ¡Muchachos! ¡Escriban en su pizarra! ¡El nombre de un conductor de Venga la Alegría! ¡Segundo uno! ¡Rabulosorio! ¡Segundo dos! ¡Segundo tres! ¡Vamos a ver qué dice ahí! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Él es un conductor de Venga la Alegría! ¡Él es un conductor también de Venga la Alegría! ¡Me encanta! ¡Eso fue lo que yo pedí! ¡Eso fue lo que yo pedí! ¡Vamos! 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 ¡Bien equipo! ¡Tómense de la mano! ¡Porque reciben a partir de ahora! ¡Estos están muy altos! ¡Reciben a partir de ahora un bonito alto voltaje! ¡Bien! 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 Los novios y baile. Y el baile. Rápidamente, cerramos. Vamos por la última. Vamos, vamos. Vienen. Escriban a partir de ahora. Es fácil, ¿eh? A ver. Una vocal. Segundo uno. Es así. Es así, señores. Segundo dos. Segundo tres. Vamos a ver. Ahí está, ahí está. Esa pregunta más graciosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto, neta? Pase. ¿Qué pusiste? No puedo creer. Tómense de la mano. Tómense de la mano. Reciban a partir de ahora. Un bonito aplauso del público. Hay un empate. Hay un empate, pero caballo que empata gana. Por lo tanto, los dos Bryan serán los ganadores en este momento. Bien hecho. Felicidades. Gracias por venir con nosotros. Mucha suerte en Tailandia. Saluden a toda la gente para que lo siga, por favor, en su certamen. Hola, pues yo quiero mandar un saludo a toda la gente que me estuvo apoyando de Parral, Chihuahua. Representé con orgullo a la Ciudad de México y vamos con todo al Internacional en Tailandia. Venga, te toca, Brian. ¿Qué tal? Yo soy de Monterrey. Ahí nos pueden seguir en redes sociales como Fauji y Mr. Model México para seguir todo el certamen de Mr. International. Sí, a mí me encuentran en redes sociales como Brian-Vázquez P, Brian con Y y las redes sociales de Mr. Model México. No olviden seguirlas. El mejor certamen de belleza masculino en México. Ya lo tienen. Nosotros continuamos con más en Venga la Alegría. Suerte, muchachos. Tranquila, aquí los esperamos. Oigan, mañana adivinen qué va a pasar. Probaremos los experimentos más virales en... ¡Interneta! Y algo lucía me en de esta vez. Y adivina qué más. Oigan, tengo también retos en las casillas de coordenadas. No, no vemos en el 855 aquí en Venga la Alegría. No, no vemos en el 855 aquí en Venga la Alegría. ¡Suscríbete al canal!